A partir de ahora vamos entonces a hablar de cada uno de los sentidos o de las principales vías sensoriales y perceptuales para que quede un poco más claro esto del ascenso-percepción. ¿Listo? Entonces, primero hablemos un poco del sentido o los mapas perceptuales del olfato. Entonces, básicamente nosotros aquí en el olfato, todo comienza con los receptores. Entonces, la transducción, en ningún lado lo puedo escribir bien, la transducción ocurre en el epitelio olfativo, que muchas de estas neuronas fueron las que se vieron afectadas por el COVID. ¿Sí? Y aquí vemos la mucosa nasal, el epitelio olfativo, y entonces estas neuronas cuando se infectaban se inflamaban y muchas de ellas podían morir y por eso perdíamos el olfato. ¿Sí? Tenemos millones de estas neuronas y hay también decenas de tipos de neuronas receptoras químicas, son quimio-receptores. Entonces, son neuronas que responden a básicamente la estructura química de los diferentes componentes aéreos. Entonces, estos componentes aéreos se mezclan con los fluidos nasales y así es que es posible oler. ¿Sí? Aquí también hay pues algunos componentes motores para olfatear, ¿no? Que permiten como uno oler de forma como dirigida. En los seres humanos no tenemos tanta agudeza, ni tantos receptores, ni tanta agudeza sensorial para determinar tipos de sustancias. ¿Sí? Hay animales como los perros, los roedores, que son mucho más hábiles que nosotros. Tienen mayor sensibilidad para los cambios en las moléculas, incluso a largas, a largas distancias. Pero de todas maneras los humanos tenemos un muy buen olfato y el problema es que muchas de estas señales olfativas no van a centros de asociación que nos permitan ser conscientes de algunos de los componentes aéreos, de los odorantes. ¿Sí? Por lo tanto, mucha gran parte de la percepción olfativa es, entre comillas, inconsciente. No pasa por nuestro registro consciente, ¿no? Pero sí modifica nuestro cerebro y la conducta, por lo tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, principalmente moléculas que vienen más de otros seres humanos. Moleculas, por ejemplo, que son liberadas por sistemas endocrinos o exocrinos. Somos muy sensibles a ellas y no nos damos cuenta. ¿Sí? Incluso las lágrimas, etcétera. Acá ya tenemos entonces el segundo nivel, será el bulbo. Dentro del bulbo vamos a tener estos grupos de neuronas, ¿sí? Sensoriales. Y ellas van a recoger gran parte de las señales que provienen de esas neuronas bipolares de la mucosa olfativa. ¿Sí? Y ya estas neuronas del bulbo olfatorio, que son básicamente estos gromérulos del bulbo olfatorio, van a enviar señales a través del nervio olfatorio, ¿sí? Entonces, son la sustancia blanca, ¿no? Recuerden que este es el par craneal 1. El nervio olfatorio que lleva información hacia la corteza olfatoria. Recuerden que este es el único de los sentidos que no pasa por el tálamo. ¿Sí? Entonces, todos los demás sentidos tienen un filtro en el tálamo. Este no. Entonces, el olfato no pasa por el tálamo. Va directamente a la corteza. La corteza olfativa primaria estaría en esta porción del lóbulo frontal, entre el lóbulo frontal y temporal, ¿sí? En la parte ventral. Es una corteza bastante primitiva y, pues, permite básicamente la detección de los estímulos, como todas las cortezas primarias. Luego, se envían las señales hacia la corteza orbitofrontal, que se va a considerar como la corteza olfativa secundaria, ¿no? Entonces, viene a través de la nariz. Acá estaría el epitelio olfativo, el bulbo olfatorio. Y aquí envían señales hacia la corteza olfativa primaria, y de la corteza olfativa primaria hacia la corteza orbitofrontal. ¿Listo? Que sería la corteza olfativa secundaria, corteza orbitofrontal, no corteza olfativa secundaria. Y luego, pues, aquí ya se envían señales hacia diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, acá en la corteza orbitofrontal se envían señales hacia el hipotálamo, hacia la corteza cingulada, ¿sí? Hacia áreas frontales, hacia amígdala, hacia hipocampo, etcétera. Y a partir de eso, pues, se facilitan diferentes procesos de aprendizaje. Por ejemplo, aprendizaje basado en olores, ¿sí? Condicionamientos, condicionamiento clásico, ¿sí? Principalmente. Condicionamientos operantes, también principalmente dirigidos a vías de recompensa ventromediales. Y también tiene que ver con la formación de recuerdos, etcétera. O sea, memorias tanto implícitas como explícitas. Y la interpretación un poco del olor. Estudiales es... Dime. Una pregunta con respecto a lo que mencionaste al principio sobre el COVID. Es que, o sea, el novió mamá de dio COVID hace ya como principios de año, como en marzo. Y él antes como que tenía el olfato pues muy desarrollado. O sea, él era como el primero que nos decía que algo se estaba quemando, lo que sea. Y ahorita, después del COVID, él como que a veces o no huele las cosas igual o todo le huele a lo mismo. Entonces, mi pregunta es, ¿eso como que con el tiempo se vuelve a recuperar o ya queda así o ahí qué ocurre? Lo que pasa es que hay que ver qué pasó, ¿no? Porque el problema del COVID es que tiene efectos en muchos lugares, ¿sí? Lo primero que suele pasar en el COVID es que se dañen las neuronas de acá, ¿no? Entonces, ese epitelio olfativo se recupera con el tiempo, ¿sí? Y en la medida en que se va recuperando, pues más o menos alrededor de seis meses, a un año, se va recuperando cada vez mejor la agudeza olfativa. Mientras se recupera, dado que las señales no tenemos tantas, entonces puede ser que el cerebro no pueda interpretar bien con respecto a su memoria de olores. Y por lo tanto, se confundan los olores, ¿sí? Lo otro que puede pasar, y es que esto es una vía de entrada del COVID, entonces, y la vía de entrada comienza, el virus comienza a trepar a través de los axones del bulbo olfatorio y puede inflamar estas neuronas principalmente. Y aquí acceder al sistema límbico y se va desplazando. Entonces, estos componentes, si se inflamaron, pues hay que mirar qué pasó, no sé, o sea, si el producto, si se inflamó, más o menos también lo mismo. Tres, cuatro meses ya desinflama y cada vez, pues la plasticidad cerebral permite ir recuperando varios de estos componentes. Pero si hubo un daño, que es lo que se está viendo, que cerca del 40% de las personas que sufrieron de COVID, del 30, 40, pudieron haber tenido daño cerebral y no se dieron cuenta, entonces, las consecuencias van a ser mucho más difusas y diversas. Entonces, ahí la única forma es exámenes, una resonancia magnética muy fina para que miren si hubo pequeñas microhemorragias o lesiones en el cerebro. No sé si hayan habido otros cambios, eso hay que revisar, pues ya vamos a ir mirando a través de todo el semestre otros cambios asociados también al COVID, ¿no? Por ejemplo, cambios a nivel de memoria son frecuentes, cambios a nivel de atención. Entonces, si es solamente el olfato, no hay ningún problema, pero tal vez se sienta fatigado frecuentemente, tal vez como que haya ansiedad, tal vez como que él no pueda prestar atención, se le olviden las cosas. Eso indicaría que tal vez hubo algún compromiso más a nivel del sistema nervioso central. Ok. Está bueno, listo. Gracias. Listo. Dale a ti, Sebastián. Bien. Entonces, estudiar los componentes cerebrales del sistema olfativo pues no ha sido muy fácil y además no ha sido muy interesante porque se concibe como el sentido, el sistema sensorial menos interesante porque creemos que no influye mucho en nuestro comportamiento. Cada vez nos damos cuenta que influye más en nuestro comportamiento, ¿sí? A que definitivamente mucho de lo que hacemos, pensamos, sentimos y demás está determinado por el tipo de moléculas que hay en el aire. Así no seamos conscientes de cómo las discriminamos, ¿sí? Pero sí están afectando nuestro cerebro y nuestra conducta, ¿sí? Nuestras memorias, nuestros estados de ánimo, nuestras respuestas sociales, etcétera, ¿no? Un problema es que cuando se hace esto en resonancia magnética, pues las moléculas de aire se ven alteradas por el campo magnético, ¿no? Entonces, no se puede oler bien. Entonces, tienen que inventarse aparatos como estos para poder hacer, meter a las personas en resonancia magnética, ¿no? Que son aparatos que puedan amortiguar o disminuir los campos magnéticos. Y que acá a través de estos tubos se le pasen, pues, los olores. Por ejemplo, acá se le pasa un olor y acá el otro. Y las personas puedan olerlos con mayor facilidad, ¿sí? Pero de todas maneras, esto, pues, tiene mucho ruido, ¿no? En los términos de la investigación. Lo que se ha podido ver es que definitivamente, pues, hay una actividad en la corteza olfativa primaria. Estos serían los componentes, acá más mediales, en la corteza olfativa primaria. Y en la corteza órbito frontal, cuando las personas huelen, ¿sí? Y algo interesante, bueno, y acá ya se comienza a mencionar, y es que parece que la actividad neural cambia si la persona está oliendo pasivamente u oliendo activamente. ¿Qué es oler pasivamente? Que estemos acá y simplemente nos lleguen los olores. Oler activamente es olfateando el sniffing, ¿sí? Entonces, cuando olfateamos, pues, vuelve, por lo menos, a la teoría de retroalimentación motora, ¿no? Entonces, cuando olemos activamente, los músculos y el ejercicio voluntario de tratar de oler va a sensibilizar estos componentes olfativos primarios para detectar con mayor facilidad los olores, ¿no? Entonces, además uno se predispone, ¿no? Entonces, muchas veces uno huele cosas que hasta no están. Vuelvemos a lo mismo. Aparte, la copia eferente y las expectativas y la descarga coloraria, ¿no? Pero además, cuando sí está presente el olor, es tú, lo detectamos y lo discriminamos con mayor facilidad, ¿sí? Y además movemos la cabeza y los que hacen catación o algo así, pues, son expertos en jugar con estos movimientos para sensibilizar cada vez más su nariz. Hay una variabilidad individual enorme en términos de la distribución y la sensibilidad olfativa. O sea, también depende de tus experiencias. Entonces, no todo el mundo huele lo mismo. O sea, es capaz de... Hay diferencias en la percepción olfativa enormes, enormes, basados en tus experiencias previas, tu genética, etcétera. Este tipo de experimentos me causó bastante, pues, interés, y más porque mi interés investigativo siempre ha sido la cognición social, el pensamiento social y la conducta social. Y, pues, sí, por mucho tiempo, por ejemplo, pues, hay investigaciones que las madres, o sea, las que crecen de niños recién nacidos, tienen una agudeza olfativa enorme, enorme, enorme para las moléculas de que libera su recién nacido. Y esto le permite ajustar su comportamiento sin que ella se dé cuenta, incluso encontrar y hallar a su propio bebé sin que ella se dé cuenta, ¿no? Entonces, hay una impronta muy rápida entre las moléculas que despide el cuerpo del recién nacido y la configuración y memoria que es implícita que se genera en la madre, ¿no? Esto también permite, pues, ajustar muchos de los conductas maternales, ¿sí? Incluso crea o activa las señales cerebrales para lactar. También se sabe que desactiva varias señales de amenaza para reducir la posible ansiedad materna, pero también activa conductas de agresividad si la cría está en peligro. Esto en humanos y en no humanos, ¿sí? Adicionalmente, entonces, por ejemplo, eso con respecto a cómo el olfato modifica el comportamiento social de las madres, de las mujeres. Hay algunas investigaciones que muestran que también las mujeres pueden verse modificada su comportamiento social, incluso la fisiología de su cuerpo, incluyendo los ritmos hormonales del ciclo menstrual a partir del ritmo sexual y hormonal y la madurez sexual de las mujeres que la rodean, ¿sí? Entonces, generando, pues, esos patrones de sincronía en los ritmos sexuales, menstruales. También hay varios trabajos que muestran que con hormonas sexuales, con, pues, si pueden o pueden modificar el comportamiento. Y hay una cantidad de literatura como que alguna a favor o alguna en contra, ¿no? Pero definitivamente este estudio sí fue bien interesante porque lo que hicieron fue recolectar lágrimas, ¿sí? Y entonces ponían a mujeres a ver películas sensibles, ¿sí? Tristes. Y cuando estaban llorando, les recogían las lágrimas, ¿sí? Y las almacenaban. Después estas lágrimas eran puestas como en estos papelitos, ¿sí? Y se le daban a oler a hombres. Algunas tenían lágrimas, algunos papelitos, otros tenían simplemente solución salina, ¿sí? Como un control. ¿Y qué se dieron cuenta? Que los hombres, ninguno fue capaz de discriminar conscientemente cuál papel tenía lágrimas y cuál no. ¿Sí? Tradicionales no son lágrimas, pues, que no. Entonces, no podemos discriminar dónde hay lágrimas. Pero definitivamente el olor de la lágrima de las mujeres que habían llorado, por tristeza, sí cambió el funcionamiento del cerebro de los hombres. Haciendo que cuando ellos vieran fotografías eróticas, disminuyeran la respuesta de diferentes áreas involucradas con el arousal, con la activación erótica. Y cuando ellos les decían que cuáles fotos de mujeres les parecían más sexys, ¿sí? Ellos tendían a evaluar con menos sexys, en general, las fotografías eróticas. Entonces, esto lo que permitía inducir era que el llanto femenino, el olor, las moléculas odorantes que salían acá, eran captadas de alguna forma por el sistema olfativo, llegaban al sistema límbico y atenuaban la respuesta del sistema visual, generando una hipo-respuesta a las señales eróticas o erógenas durante la presencia de estos estímulos, ¿sí? Y también se ha visto con padres, ¿no? Los padres también cambian el comportamiento y se ha visto que se suelen reducir su conducta cuando se les presentan olores de bebés, o sea, o los hombres en general. Los apacigua. Respecto al olfato. ¿Alguna pregunta con respecto al olfato? Todo esto que estamos diciendo del olfato y la cognición social. Gracias.